Nos llamaron rojos en TikTok O un comentario que nos llamó rojos Yo estuve reflexionando en casa y pensé Pues sí, soy rojo que te cagas Soy más rojo que un guiri en Mallorca Soy más rojo que un pitufo pa' un daltónico Soy rojo de huevos ¿Y sabes qué me hace más rojo? Os voy a leer una noticia, ¿vale? Rojo de huevos Rojo ¿Es rojo los huevos? Muy rojo El padre desahuciado que se tiró por la ventana en vivo Imploró minutos antes que empezase en el desalojo Le denegaron la prórroga Esto es citado Subimos en ascensor Salió en otra dirección Abrió la ventana y se tiró Creo que puedo afirmar que mi perro caga mierdas Mejores que el casero promedio Literalmente Porque ninguna mierda Ninguna mierda va a pedir un desahucio de un padre de los hijos ¿Qué quieres decir? ¿Que suicidarse es de rojo? No Que los caseros son una mierda Eso es lo que quiero decir ¿Y suicidarse es de rojos? Pues puede ser O de blancos también Y ahora vendrá algún casero Claro, vendrá algún casero que dirá Oye, no todos los caseros somos así Algunos cuidamos del inquilino Pues nada, tío Pues perdona, tío Yo qué sé El Nobel de la Paz, pa' ti Hay humanidad, empatía dentro de ti No sé, debería darte otro piso De lo bueno que eres Otro piso, ¿no? Le damos otro piso al campeón O pa' mí O pa' mí Si solo tiene 399 Claro, claro ¿Para dónde haz? Joder, es que pagan justos por pecadores No, perdona Los únicos que pagamos aquí somos los inquilinos Esto es un chiste de rojo De rojo Otro más Bien rojo La gente derecha no alquila No La gente derecha no alquila La gente derecha tiene, ¿no? Tiene, posee Tiene tenencias Pero, esto para concluir Entiendo que Claro, los buenos caseros Les jode pagar Los actos de los malos, ¿no? Es lo que tiene estar acostumbrado a cobrar Dentro de intro Viva España La gente derecha no alquila Bueno, pues ya estamos aquí después de la introducción Yo es que Yo, como la cruzada de Jaime Es que Que Gallego te bloquea otra vez, ¿no? Esta es la cruzada Bueno, saca el TFM Era una de las cruzadas Yo creo que mi cruzada es contra los caseros Yo voy a meterme con los caseros en todos los programas Bueno, periódicamente No en todos Y si os parece bien, bien Y si no Yo creo que meterse con los caseros Y meterse con Manuel Gallego Tampoco está tan lejos Periódicamente van dos seguidos Claro, la gente no conoce a Manuel Gallego Esto es un poco una referencia Pero, a ver Es el Digamos, es un prototipo Es como una caricatura Si la gente quiere saber quién es Manuel Gallego Pues que vea los programas anteriores De esas otras temporadas Me cago en tal Claro Que lo describí Está explicado 100% Eso es verdad Le falta lore, ¿no? Pero bueno Si tienes que hacer un tráiler A la gente nueva De esta temporada ¿Cómo lo decirías? Es mi villano Tu villano Pero Si mi villano yo soy el protagonista A ver No es que mi vida sea espectacular Pero la mía soy el protagonista Pues Mi contraparte es Manuel Gallego Regular, ¿eh? En todo caso será tu parienta Mi parienta es protagonista Qué bonito Es mi villano Es como todo lo contrario a mí En todas las cosas Como dice Cris La contraria Claro, o sea Tú solo definirías a la gente Como que te invierta en el color Que te pongan en plan ¿Cómo se dice esto? Lo de invertir Sí, invertir en color Invertir en color Sí Invertir en color Negativo Negativo, exacto Es como el Jaime negativo Jaime negativo De Jaime Chapas De Sheep City Bueno, está bien Hablando de chapas Que nos traes hoy, ¿eh, Carlitos? No, no hice nada No hice nada hoy Bueno, pues siguiente Cris, te trajiste No, yo hoy Es que me gusta mucho el planeta Tierra A ti te encanta, ¿eh? Hablar de Ya pillamos a ese Y ya vamos a explotarlo No, pero la verdad siempre Aquí está mi compañero Jesús Y mi compañero Cris Que a veces nos quedamos así hasta tarde En el Discord Las horas golpes Y nos mola hablar de Del planeta Tierra Y de sus misterios, ¿no? Entonces ¿Y por qué no sabéis mucho de Marte o tal? Si no, también le dabais ¿Y tú qué sabes de lo que sabes? Bueno, tú qué sabes de lo que sabes Punto número uno Llevo una semana de más de 50 horas de Fallout 76 Entonces no vamos a hablar de eso Pero Hoy vienes a hablar de Los lugares más peligrosos del mundo Y te lo repito para que cortes el clip Caranza Te lo repito para que cortes el clip La habitación de Manuel Gallego Hoy vienes a hablar de Los lugares más peligrosos del planeta Tierra Me cago la leche Esto ya no va a ser un post Esto va a ser como una especie de clip Esto va a ser una facturía de clips Y voy a hacer un apunte Porque cuando hablas de estos temas Hay mucho listillo por YouTube O sea Está bien Esto iba a pasar Bueno, la rotación de la Tierra Es exactamente una velocidad aproximada Yo voy a dar un consejo Cada vez que alguien vea un short Nuestro en YouTube Y piense eso Que se vaya a la ducha No Que se vaya a la ducha Es que es como que Como que te suena la alarma Y dices Ducha Escucha y ve el clip entero Porque obviamente están cortados Amigos Y dice No, si hablas del universo No puede ser el universo Chupame los huevos Mira, para que vea el clip entero Contextualización Sí Yo iba a decir que la gente Claro, la gente que se está escuchando Seguramente no lea los comentarios De nuestros shorts Claro Gracias a Dios Pero en YouTube Shorts Hay una fauna Y en TikTok En TikTok yo diría que menos Hay mucho listo Bueno, no sé Es que YouTube Shorts También está pareciendo espectacular Es más El Bronx El Bronx de las aplicaciones De vídeos rápidos Es YouTube Shorts Yo más que Bronx Lo llamaría No, Vallecas Yo creo que es Yo lo llamaría Sudán del Sur Ojo con Sudán del Sur Porque igual nos toca Hoy hablar Bien, bien Bien Ojo con Sudán del Sur Siempre se habla bien Bueno, siempre se habla bien Bueno, entonces Siempre da para hablar Vamos a hablar de los lugares Los peligrosos del mundo Parte 1 Porque hay varios Donde dije, mira Para no congestionar Parte 1 Parte 1 Como Dune Para el clip Parte 1 Entonces Antes de nada Voy a puntualizar Vamos a eliminar cosas Como el fondo marino La Fuerza de las Marianas Porque es que sí Que sí Que ya lo sabemos Que sí Que hay chungo Bueno, chungo Vale, muy bien Lugares habitables Y las ramblas a las 4 de la mañana Y las vamos a quitar También Porque ya sabemos lo que hay Entonces vamos a empezar Con el número 1 Que viene con un nombre brasileño Que cuesta mucho Que es Illa Queimada Grande Sí Illa Queimada Grande Algo así Es que la letra de veces Se me junta No pasa nada Lo pongo bien Que está a 40 kilómetros De la costa de Brasil También es conocida Como la isla de las serpientes Claro ¿Por qué? Ya van dos cosas ¿Qué hay? Serpientes Claro Era una prueba Para la gente Es que Jorge tiene dos grados Es que tengo dos carreras Entonces ¿Qué tenemos aquí? Porque hay una isla Que está llena de serpientes Pero de muchas clases Está completamente repleta No sé cuántas serpientes Por meter cuadrada Y es una barbaridad Pero esta no es así Esta lo que pasa Es que hay una especie En concreto Que es De allí Autóctona Que se llama ¿Por qué es reír? ¿Por cómo dijo autóctona? No sé por qué Lo dije de listo Y vosotros Que lo visteis en vídeo Qué barbaridad Autóctona Bueno Realmente la palabra Es endémica No autóctona Pero bueno No también Bueno Es completamente ilegal De allí Porque está lleno de víboras Lancehead doradas Que tiene un nombre De puta madre La verdad es que sí Y bueno El gobierno de Brasil Prohibió completamente La asistencia a la zona Debido a que son Bastante peligrosas En concreto No hubo nunca Una picadura De esta serpiente Un ser humano Registrada Que va Para Pero tú eres muy listo Entonces a quién le picaron Pero eso es que pasa Que ya no estamos En el siglo XIX Estamos en el siglo XXI Entonces se puede analizar El veneno Y como pertenece A la familia De los Vodraps La virgen Se llama así La familia esta De las serpientes Os voy a leer Los síntomas Que te puede producir Que te pique una de estas Porque no molan Nada Pero de nada A ver Si te toca De la mala suerte De ir a Y la queimada De grande Y te pica Una serpiente De Lange Pues tendrá Sacrada intestinal Sacrada intestinal Hemorragia en el cerebro Bueno No mola mucho Insuficiencia renal Que bueno Algunos van a tener que le pique Depende de lo que manejes De alcohol Digo yo Y necrosis Del tejido muscular Que también es una putada Te digo una cosa Lo de la insuficiencia renal Lo meten ahí como Bueno Tampoco mola No nos mola Pero no nos mola Si te está sacrando el cerebro Me da pelas los riñones Claro Si Si me llaman Un antiripal Un colacao calentito Y un chorrito de O el truco de siempre Un vaso de agua y pa cama Y a sudar Y a sudar Como dato curioso Están amenazadas Es una especie amenazada Porque la marina de Brasil Para hacer un faro En esa isla Dijo Vamos a meterles fuego Aquí Para ampliar Y ya queimada Vamos a ampliar el radio Porque si no aquí no hay dios que pase Entonces quemaban Para hacer zonas libres De vegetación y demás Y pues Es que Que guapo Que guapo Que la naturaleza Te dé un veneno De la leche Y sin embargo Tienes que luchar Contra lanzallamas Y que guapo Que sea una especie Que solo esté en una isla Eso si que está guapo Está muy guapo O sea es algo curioso Supongo que habrá más Porque al final Más en la isla O más en general Más especies de tipo Que solo sean Endemicas de una zona De una isla Por ejemplo Bueno en Madagascar pasa Con bastantes especies Yo creo Es Madagascar A ver es una isla gorda Lo dice el problema A ver La peli La peli está chula No No comments No es así en Madagascar Si en el Los hay en Madagascar Supongo que habrá de todo Lemures hay Y ya no Pero yo creo En Tasmania ¿Eh? En Tasmania Es donde pasa eso ¿No? ¿Lo qué? Lo que dices tú Los negritos no Jaime preguntó Si había negritos Y Jorge dijo Lemures hay Bueno Guau Yo solo quería Yo solo quería Establecer la relación Entre el rey Julian Y Madagascar Lo que quiero decir yo En Madagascar No hay especies raras Es en Tasmania No Bueno alguna habrá Jaime Alguna habrá Pero tampoco está tan lejos De la isla Si que hay Si que hay un montón Hombre si que hay Un montón Yo creo que no Bueno Porque aparte de Tasmania No es una parte de Australia Si Pero es una isla Aparte Si Yo soy el demonio de Tasmania No sé si es una isla Si ¿Es una isla? ¿Será? No sé Si es la isla que está así Al lado Estos últimos 5 minutos son Bueno hombre Este es cual de Youtube Que voy a venir a ver Si es verdad los datos De Carlos Este meto un dato aquí Este vio los Looney Tunes Hijo de mano de Tasmania Joder en Tasmania hay muchos animales raros Si hombre habrá Pero El dragón de Komodo Es una isla de Australia Es una isla Efectivamente Si 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 eso nadie lo duda Pero el dragón de Tasmania no es de verdad No no Por lo menos De los dibujos El dragón de Komodo es de Tasmania Si creo que si Será de Komodo Ahí me suena De Komodo o Tasmania Bueno vamos Yo creo que no Vamos a avanzar Vale Vamos a avanzar Porque este empieza a meter ¿Sabes? Empieza a volbucear ahí Como un señor de 80 años Y nos destroza Mi punto punto Lo reforjo yo Para hacer mi PT Mi TFM Mi PTM Mi PTM Entonces Sigue Sigue Hablando de África Vamos a enganchar Madagascar Y nos vamos a ver el siguiente El siguiente punto más Más jorobado Que está en Tanzania Concretamente Y es El lago Natrón Lago Un lago Nombre potente Lago Natrón Un lago La verdad es que sí Un lago puede ser un sitio peligroso No me llama la atención Pues el lago Natrón Es un lago ardiente Cargado de Natrón Que es una forma Descompuesta del carbonato de sodio O sea es un follón de la leche Claro Unos vapores Lo que hace que sus aguas Sean altamente corrosivas Uh Y al par El lago hay zonas En las que alcanzan Una temperatura de 120 grados centígrados O sea que para bañarse Bueno bueno Depende del traje Mejor ir a las termas Sí Casi que sí Tranquilo 40 grados el agua Y disfrutar Sí Pues 120 grados Además tiene la presencia De baterías rojas Que le hace que tenga un color rojizo Que ya el color rojizo En la naturaleza Ya te dice que Bueno cálmate Si acaso no te acerques mucho Sí No te acerques mucho Pero curiosamente Hay una especie De flamencos Que viven en esa zona Y están también protegidos Por Por Son rojos Son rosas Son rosas Son rosas Claro flamencos Y vive el pez Que lo tengo aquí apuntado Lo voy a acercar Al colapia Pero se pasó por Se pasó por la alcantarilla El chiste No Los de aquí Tranquilitos Kiris dijo Rojo soy yo Rojo es Jorge ¿No dijiste? No rojos somos nosotros Somos nosotros Yo lo escuché Es que está muy concentrado Porque aquí se me juntan las letras Es que el pez alcolapia Pues es interesante Hay que hacer los cuadranillos rubios Aparte los datos son las que se rica Pero bueno Yo escribo muy rápido Esos flamencos Son unos cracks Además podría este lago Podría ser un poquito El lago de Jorge Si se pega un baño en casa Con la cantidad de gases Que este tío expulsa También puede ser un poquito Que si Que me cago Muchos perros Y me cago encima ¿Vale? Es que como dijiste ¿De qué material era el lago? O sea que tenía Veneno Veneno y caliente Veneno y caliente Es una composición De carbonato de sodio Ah bueno Lo que caga Jorge Aquí todo el día Es que yo estaba pensando Y Jorge es un humano Descompuesto Sí Sí Podría ser perfectamente Tu bañera en Santiago No pero yo no cago en la bañera Bueno Eso lo tendrán que decir Los de tu piso Eso es verdad ¿Por qué mientes? Para ocultarme Como otro dato Está cerca de De un volcán De estrato Que me busqué Que es un volcán Un estrato volcán Que es que Es una capa Una capa de lava endurecida Una capa de De ceniza Lava endurecida Porque hay momentos de calma Momentos de ¿Cómo ves? Para que luego no me digan En Youtube Como cuando en el En el helado En el helado Te ponen la capita De medio de caramelo Por ejemplo Sí o la lasaña Si hago yo esa comparación Paramos el programa Se me insulta Pero no Tú dirías Disculpa Esas capas serán autóctonas Fallé la palabra Fallé la palabra Y fallé la isla De Tasmania No Pues calladito No fallaste No fallaste Pues eso Está cerca de este alto volcán De Ojo al nombre Oldainio Langay Lengay Qué guapo Allí en África Por cualquier cosa lo llaman O monte de Dogozo No Dogozo no es Este sería el segundo sitio Vamos a ir al tercero Y ahora vamos a ir un poquito más rápido Porque estos tienen menos contextos Que es la isla Sentinel del norte Tienen muchos contextos Tienen muchos contextos Un nombre es cojonudos La isla Sentinel es la Sentinel del norte Sí es mítica Pero esta es la del norte La del sur es más mítica Ah La del norte No del norte no está Unos Los Está perteneciente al archipiélago de Andaman En el golfo de Bengala En el océano Índico Sí No es un lugar para visitar La verdad Porque está lleno de una tribu Que a todo lo que se acerca Es bastante hostil Entonces Llega un punto que el gobierno dijo Mira Dejeron los indios ¿Y qué hacemos con esto? Igual es mejor dejarlos un poquito tranquilitos Y que sigan su vida Entonces está lleno de una tribu aborigen de allí Un poquito los surfistas locales Mandaron a gente allí Sí No lo pasaron bien No Igual no murieron Sí murieron Algunos morirían Los primeros que fueron Pero los siguientes Yo sé de un misionario que fuera allí Si este si les digo de Dios Ya se calman Pero no 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 se calman Dios para ellos es nada Mandan drones Y los derriban con lanzas Correcto Correcto Y eso es un poquito el surfista local Que vas a una playa nueva Eres turista Pero tú ¿Qué haces aquí? Y tal Territorial Sigue la misma regla Pero con lanzas Yo sería como un valdoviño Si fuéramos una isla Sería así Y bueno También quería puntualizar Que igual hay más islas De esta índole Porque hay muchas islas Separadas con tribus Esta se hiciera conocida en España Por la vida moderna Porque lo habían comentado Porque había una foto Es que hay una foto de ellos A lo lejos Con arcos En la que vi yo Correcto En la orilla En plan No vengáis Es que ya no sé ¿Qué cojones se le ocurrirá? La naturaleza ahí también avisa No es color rojo Pero bueno Cuando ves 40 50 pavos Con lanzas Y tal Bueno mira Igual O sea La ciencia también la estudio Porque es increíble Que sigan vivos Porque son muy pocos También te digo Y juegan entre ellos El tema es Si esto fuera en Estados Unidos Y a ver quién pida un loco Con lancher Con un AK-47 Seguramente Seguramente Pero son unos negros de 2 metros Son antibalas Pero te iba a decir yo No hay petróleo Entonces no va a ir nadie Hoy estás reivindicativo Hoy estoy No no es que Me pusieron el comentario Y ya me encendí ¿Sabes? Teatro Sánchez Sonido del águila Y dice vamos a liberarlos Vamos a liberarlos Jorge el próximo podcast Va a tener un libro aquí De literatura feminista Este año me leí Tres libros de mujeres Otro de Un libro de Kafka Puesto también ¿No? Merejo bigote Unas gafas puestas Encima de sus gafas Para ser más inteligentes Sí Y vamos a ir con el último De esta primera parte Que es el desierto de Anakil Que está entre Bueno Coge varios países de África Está en el Como es el cuerno de África Y coge Etiopía Eritrea Y Yibutu Que bueno Yibuti Yibuti perdón Yibuti Yibuti Es que no sale el dedo Es que lo tuyo es espectacular Los países son lo mío Yibuti Es que además Hay que poner una cosa Que no dijimos Y que no sé Como cojones estamos pasando Por alto Pero Jaime Tiene conjuntivitis Y claro Vosotros no lo notáis Yo os veo borrosos a todos Con los ojos en sangre Nos está corrigiendo En plan Yibuti Totalmente rojo Y voy a seguir haciéndolo No, sí, sí No lo dudo Bueno ¿Qué tiene el desierto este? Bueno Como un desierto Temperatos muy altos Pero A más de 50 grados Centígrados Géiseres Y volcanes venenosos Que bueno Es el Volcán El caldo de cultivo De decir Igual no voy a ir a vacaciones No me voy a acercar Luego está Ampliando la investigación Tiene una Notable cantidad De gas sulfúrico Mola Bueno Tampoco Mola De ahí lo de los gases venenosos Y eso Y como mencionamos Una temperatura De más de 50 grados Celsius Que por la noche Puede llegar A mantenerse por encima De los 40 grados Por la noche O sea que para echar una siesta O para dormir tranquilamente Nada No se puede dormir con sábana Y así No Islandia enfadado Es un poco Es un rollo que lleva Sí En África Sí África Es Islandia enfadada Claro pero Si tú coges Islandia Y la enfadas Es ese sitio Géiseres Volcanes venenosos Si la hago yo Repite Si la hago yo Esta a mi me pareció buena A mi no ¿Qué coño tiene que ver Australia con esto? Australia no Islandia Islandia ¿Qué coño tiene que ver Islandia? Los géiseres Los volcanes Peor Peor me lo pone A ver Comodín del realizador ¿Estoy diciendo cierto o no? No ¿Cómo lo defiendas? No lo voy a defender Pero entendí bastante bien Gracias ¿Y tú querías estar en un equipo? No Es que para estar en el equipo Pues nada Y luego Como dato curioso Es la patria Del pueblo afar Que Buscándolos pone Conocidos por Su capacidad de resistir El calor intenso Es que no te queda No te queda otro No puedes elegir No resistir Es lo que hay Si no iban a ser conocidos Por lo contrario Son conocidos por Pasarlo mal Con temperaturas altas No No va a ser Probablemente lo pasen mal Son conocidos por Ir con 5 entrados Y ir con chaquetón Igual van abrigados Y ahora para rematar Como busqué lo de este desierto Y me pregunté ¿Cuál es el lugar Con mayor temperatura de la Tierra? Y el más frío Entonces Dije pues lo voy a buscar Y así rematamos la ascensión Rápidamente Por supuesto El lugar con más temperatura Superficial Es que en el centro de la Tierra La temperatura es atrás Chúpamela 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 Voy a intentar tomar por culo Superficialmente hablando El desierto de Sonora Que está entre Estados Unidos En México Registró Este año El año 2023 Perdón Que es cuando Por primera vez Se estudió el desierto Se mantuvo en este registro En este registro La NASA Mediante infrarrojo Resist Oh joder No pasa nada La NASA Registró Una temperatura Superficial De 80,8 grados centígrados Wow Wow 80,8 centígrados Superficialmente Es una burrada Es decir No pones en maldoviño Y mueren Entre cuatro vejos Es decir Que no es a nivel del aire Sino es justo la Tierra Superficialmente Pero bueno Yo creo que arriba Jaime tú 80 grados No mueres No Yo aguanto como campeón Yo creo que arriba Unos 60 y pico Largos Lo sabía perfectamente Yo un par de calipos llevo Si Me tienes los huevos Escúchame Y unas chanclitas Para no pisar el suelo Yo diría Yo también Y bueno Como dato más Es un desierto Con 311.000 kilómetros cuadrados Que no está nada mal 311.000 No está nada mal Está mal Pero El lugar más frío Está en un desierto Aún más grande El desierto más grande del mundo Que es la Antártida Oh claro Bomba Datito Datito El desierto más grande del mundo La Antártida Por definición Pues registró El frío El punto más frío De la historia Del planeta Tierra Que está Entre el domo Argus Que Es el punto más alto De la meseta Antártica Con 4093 metros Hasta el domo Fuji Que bueno Entiendo que será En honor al monte Fuji De Japón también Eso ya no lo sé Porque domo Arigato Es muchas gracias Cosecha propia De eso De eso lo engancha Y la temperatura registrada Fue Menos 93,2 grados centígrados No está nada mal No está nada mal No está nada mal Pero piensan que en noches de invierno Porque no está registrado aún Puede llegar a los menos 130 Porque lo registren Bueno Jaime Habla tú con la NASA Que la NASA Es que la NASA son un poco Sí, andan otras cosas Reventar cohetes Lo que sea Esta noticia que sale De vez en cuando Puede que haya otro planeta En el sistema solar Joder Si no lo sabemos A estas alturas Puede ser No me sorprende Dímelo de verdad Por supuesto Es una zona Deshabitada completamente Y me atreví a buscar el dato En la zona habitada Con la temperatura más baja Y andan por los menos 90 grados Que no está nada mal Que es en Berkoyansk En 1892 Se registró En Rusia Por supuesto En la Siberia oriental Y el otro es Oymekon 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 Aquí no vas a corregir Oymekon Oymekon Lo buscaremos Es que vi muchas veces ese vídeo A ver ¿A puntualización? No lo sé Pero Jaime Hay que verlo Como me dijo la palabra Y también Se registraron Unos aproximadamente Menos 90 grados centeros En el 33 1933 Qué bonito Como dato Qué fríos datos Carlos Qué fríos datos Este fue bonito O no, Jaime ¿Qué tienes que decir? No dije nada Bueno, recordemos Que eres cómico O sea que no está nada mal Bueno, cada uno Bueno, cómico Escúchame Yo no dije que fuera buen cómico No Es un punto Pues no sé Nos vamos a publicidad A la fría publicidad A la caliente publicidad ¿Cómo está la publicidad hoy? Está fresquita Está en su mejor momento ¿En su punto? No ¿En qué temperatura está? Cero grados Ni frío ni calor Pues ahí vamos Martín Bianco Invita a vivir Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos de los patrocinadores ¿Os gustó esta olla? Porque llevo prácticas 20 entradas ¿Os vale? ¿Os vale? Prosigue ¿Os vale? Pues ya estábamos aquí Porque Hola, hola Gente Hola, hola Quería hacer una referencia A Pepe Tamiro Castaño Los que no se están viendo A estas alturas del programa Ya están Sí, ya Si vieron la anterior Bueno, bueno Hasta que haga yo mi sesión Mira, pues qué bien Ya te doy pie así Sin más dilación ¿Qué traes hoy? Cabezón Estaba Escúchame Bueno, es que iba a decir Iba a decir Es gracioso Que un gafas Te llame cabezón Pero es que tú tienes las dos No, no De cabeza Es un cacahuete No, cabezón no es Lo que pasa es que Tiene aquí una antena Parabólica para atrás Es como una alubia Tiene cabeza alubia Yo ya lo dije muchas veces Es como las calabras de cristal No, tienes una cabeza de alubia De alubia Sí Alubia Además te pega Porque como eres medio gaseoso Alubia Patria querida Alubia Madre Arráncate la sesión Tira, anda, tira Bueno, pues estaba En el sofá Antes de venir para aquí Con los ojos inyectados en el sangre Porque tengo conjuntivitis Ajá Y no sabía de qué hacer la sesión Entonces estaba haciendo Lo que más hago Que es ver TikTok Por desgracia Y me salió un TikTok de Me entró la risa floja Tío, no sé por qué Me entró la risa floja Perdón, sigue Yo en tus sesiones hago esto No, es que como te veo Casi llorando Me estás llorando, tío Es que perdió Perdió la risa Agoncima perdió el Barça Agoncima perdió el Barça Agoncima perdió el Barça Y vi un clip de En plan de un jugador de Béisbol japonés Oh, calla la boca Escúchame Yo lo vi Lo viste Y dije Ojo, el béisbol japonés Porque el béisbol Me parece un deporte de mierda Pero el béisbol japonés Como que tiene más Cosas increíbles ¿Qué tiene diferente? Eso es lo que vamos a ver ahora Tiene diferente El nombre que le ponen El apodo que le ponen A los jugadores Es el mismo que vi yo Qué barbaridad Lo guardé Es una burrada Yo vi cositas Es una burrada Yo estoy virgen Hay uno Que es el que sale al principio Es el primero que tengo Es una barbaridad Que le llamen así Entonces vi esto Y dije Tengo que hablar de esto En el podcast Entonces hice una lista Recopilatoria De los que me parecen Los mejores Apodos que le ponen A jugadores de béisbol He de decir Que de algunos Tengo algún dato más De otros Lo busco en internet Y a lo mejor El béisbol japonés Vamos a un Japón Y el resto del mundo no No hay datos La mayoría son jugadores De béisbol japonés Que estaban en Estados Unidos Jugando No, no solo uno ¿Sí? A mí pensaba que eran Estados Unidos Son todos Y algunos no salieron Ni del colegio De hecho Decir una cosa El mejor jugador De la MLB Ahora mismo MLB es Sí Creo que es japonés O el contrato más alto Creo que es uno De los que tengo aquí Puede ser Entonces voy a ir enumerándolos Y alguno tengo datos De otro no Pero es gracioso el nombre Vamos con el primero El primero se llama The Handkerchief Prince ¿Cómo? The Handkerchief Prince Madre de la monopla No sé qué decía yo Bueno, tengo más No está mal No está mal ¿Y tú? ¿Por qué le llaman así? Literalmente porque Se cava el sudor Con un pañuelo azul Bueno Ah, qué guay Vale Luego batea Pero el nombre Es como muy Para la mierda Los apodos son la hostia Sí, sí Bueno, su nombre Yuki Saito El mudo váz Bueno, no en España Pero Yo después de ver esto Los nombres del fútbol Me parecen una mierda Hay alguno guapo Pero es que hay barbaridades El chupete suazo De Handkerchief Prince Yuki Saito Que son cosas Que se le cava el sudor Con un pañuelo Y eso ya le pusieron el nombre Alguno después le ponen el nombre Sin ningún motivo ya Yo creo Siguiente Seguro Egawa Nom, apodo El enemigo del pueblo El enemigo del pueblo O Giant Evil Guau 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 Y este Por lo que estoy investigando Le pusieron el nombre Porque él O sea, solo jugó un equipo En su vida Y como que Hizo todo lo guaro Que podía hacer A la hora de contratos Por quedarse solo en ese equipo Y entonces como que El resto de equipos Lo odiaban Porque era de los mejores Y eso quedó un equipo Como se quedaron Rayo Vallecano Sí El enemigo del pueblo Pero para su equipo Era el mejor El héroe del pueblo Siguiente Este está guapísimo Solo que no encontré Por qué es el motivo Masaki Sukuda El hombre que paró El monstruo Virgen santísima del cielo El peleo contra Godzilla El hombre que paró El monstruo Mira, te voy a decir una cosa Pero Si tengo que escoger O sea, si te dicen Escoge un deporte Para que te pongan Este apodo Que está guapísimo Que sea el béisbol Me parece increíble Un deporte Es que vamos a ir a peor Estos aún estamos Además Ese nombre estará en japonés Que aún moraría Yo los vi en inglés Claro, claro Obvio, obvio Bueno Después del hombre Que paró el monstruo Tenemos a Masumi Kubata Kubata Masumi Kubata Este sí jugó Como media temporada En la MLB Y lo llamaban The Dream Killer The Dream Killer Ese mola Ese mola bastante ¿Y por qué le llamaba eso? Porque eliminaba muchos En plan Es que Algunos Es que las páginas Para buscarlos eran imposibles Había cosas que eran japonés Y no había ni traducciones La Virgen Santa Pero este Supongo que sería Porque Era Porque la mayoría Son lanzadores Como que la gente Le pilla más rabia Y le ponen nombres Y supongo que eran lanzadores Que hacían que no podía Que el batedor Le Cabo Claro De Dream Killer Tiene sentido En países extranjeros La verdad Sí que pone mejores motos Que Bueno Y yo voy a decir en España En España y Latinoamérica En ambas Bueno a Latinoamérica Se le da un poco mejor Bueno Bueno Uff es que A ver Hay una En España somos de Diminutivos y ya está Sí y de hacer más coña Que Porque en Estados Unidos De Green Reaper Cosas así ¿Sabes? De Joker Aquí somos La Pulga El Dicho La Gacela Aquí no le llaman Había uno en NBA Que era Kirilenko Y le llaman AK-47 Kirilenko Me cago en Dios Aquí hay uno Y le llaman Escopetillas Bueno aquí tenemos Tenemos al rifle Pandiani No está nada mal No está mal Aquí somos más Pero no es igual Más rollo chirigota ¿No? Como caricatura así A la española Bueno Tiene que haber algunos buenos Que no nos acordamos Sí seguramente De Klau Un mote nunca es mejor que el nombre Es en plan O es igual O es un poco de coña Pero Claro Por ejemplo Bueno Iba a decir Cine Incidán Cizú Pero es una especie Diminutivo Sí es un diminutivo Kawai Leonard De Klau Sí Siguiente Kazuhiro Kiyohara Que este Este sí que encontré Porque era su nombre Porque él le pusieron el nombre En función de que Él era muy bueno Pero nunca ganó un título Entonces lo llamaban El emperador sin corona Como Harry Kane Wow A Harry Kane que le llaman El patético Kane Le quedaría Me cago en Dios No por lo que digo Imagínate Acabo su carrera y no gana nada En vez de llamarle algo así Super guay Sería El sintrofuedo es Kane Sí Sí Te ponen un nombre así Y como que te resurge la historia Untitled Kane Y es decir que Estamos hablando de los americanos Pero los británicos Son igual de paludos que nosotros Es que yo también Iba a decir una cosa Harry Kane A lo mejor A veces como que le damos Pero Harry Kane es el nombre No pero digo Lo de poniendo lo de Hurricaine Lo de Hurricaine Bueno Ah Harry Claro si no está mal Hay muchas palabras Parece que también A veces ensalzamos Como nombres que no suenan bien En inglés Que han sido todos los españoles Y son mierdas criminales Eso es correcto También Te doy ese punto Eso es verdad Y de este Este fue el que De marzo que encontré Ahora es youtuber ¿Quién? El Emperador sin corona Kazuhiro Kiyohara Bueno Igual le dan la placa del millón Y su moto es el que le gustan las niñas Wow Alguno habrá Solo que ese no se lo dijeron Porque a veces Este es youtuber De chosen one Pero de tocar Youtuber y japonés Es que lo estaba pensando yo Dios mío Yo he sobremojado Y si tenemos Un emperador sin corona Hay Masai Chicaneda Que es El emperador El emperador Ese lo vio Ese es uno Que es Fue el mejor lanzador De su época Ostras El emperador Siguiente No confundir con Adriano Emperador Hiroshi Soejima El del Inter Ah Perdón Hiroshi Soejima El héroe del pueblo Eh Ese también lo vi Y ahora viene Mi favorito El enemigo del villano Del pueblo Claro Es que ahí Es la contraparte Estamos en el enemigo Pero es que Yo pensé que eran De la misma época Y eran uno contra el otro Pero no Esto es de ahora Que pena Oh pues malaba Que fueran rollo Ya se pone motes Rollo con Nemesis Y todo Ya se A mi me flipa Que te hagan En plan historias Como la W Pero en el béisbol Ya La verdad Ahora tengo Mi favorito Es lo que no encontré Cual es el motivo Del nombre Pero es Kouki Yamashita Y su apodo es The Insect King El re insecto rey El re insecto El re insecto Wow Y este sabe por qué No es que Es que dije Ostras tiene que tener Un motivo guapísimo Y empezaste a buscar Y te meten unas páginas Que dices tú Me mandas 50 virus Y no Te pone apodo Este tío A lo mejor el tío A lo mejor el tío Que me encontré Era un tío Que se lo inventó Y ya está Pero mira Qué imaginación Pero me parece guapísimo Así Después Un nombre Un apodo muy japonés Daisuke Miura The Gang Leader Wow Este es el que vi yo Que le van Tienen una foto Y tiene una foto Y dices tú Es un gang leader La voy a poner aquí Porque lo ves y dices Un video hay incluso Creo Seguramente tiene Un actuación de gang Está entrando Un campo de béisbol Y le están peinando Ah es el que vi yo Y le van echando spray Y el tío tiene un tupé De la virgen Que va Es una pasada The Gang Leader Lo puedes poner ahí Que yo lo tengo guardado Eso cuidado Lo paso Hostia tío Dentro de un pavo Y lo están peinando Sí no no Imagínate que entra En el final de la Champions Entre Cristiano Ronaldo Y le están haciendo la permanente Aparte lo llevan como en volandas Sí sí Eso me recuerda Que había un boxeador No me acuerdo quién era Pero había un boxeador Que entre asaltos Es que este es un dato Este viene al pelo Nunca mejor dicho Entre asaltos Pedía que lo peinaran Para que el rival Lo viera en plan impoluto Y se rayase Está bastante Bueno Podría hacer el efecto contrario Que es que lo vea impoluto Y lo vea reventar Y él con los guantes Tampoco puede Claro Entonces lo tenían que peinar Bien apuntado Que por otro lado Es una imagen muy como De débil Persona mayor Que te estén peinando Es peor Intentar peinarse con los guantes Sí Ostras Cuidado La idea estaba bien Pero yo creo que puede Hacer el efecto contrario No porque Bueno a ver Lo tapan El luchador este de UFC No sé si es escoces o irlandés El Paddy este Ah Paddy Pimble Desde Liverpool Ah Wow Pues yo pensé que era irlandés También Son mis causas Pensé que O sea que decía Que no se dejaría el pelo largo Porque a la hora de los jueces En plan se ve peor Si te da un puñetazo Y tienes el pelo largo Porque se mueve más Sí Pero ahora pone trenzas Por eso Ahora lo ata y tal O sea lo tenía como Sí Pero taza Sí Sí Es verdad Siguiente Perdón eh Pero nos quedó Super interdisciplinar esto Sí En plan en todas las disciplinas Cubrimos todo lo que podamos Sí Sí Roma Tazuku Das Es que se tiene un nombre De cojón Os voy a decir el apodo Y yo pensé una cosa Su apodo es The curse of Das La maldición de Das Y dije yo No será un apodo Será que Porque aparte estuve leyendo Y es que tuvo muchas lesiones Sí Pero no Es su apodo O sea Tu apodo es La maldición de Das Pero es que claro Es que esto hay que A lo mejor está mal traducido Hay que pasar a los japoneses Este tío El tío que mire yo Parecía japonés Que lo llevó al inglés Pero descubrí otro dato Cuidado Descubrí otro dato Entonces voy a decir Cuál es su maldición Si muchas lesiones O qué Es medio indio ¿Qué los Indio Indú O indio nativo americano Indio o hindú Medio hindú Medio japonés Escúchame Que los oyentes Decidan por qué es el hombre Si por lesiones O por su O por eso O por lo otro Y ahora Vienen Que una cosa te voy a decir Ya me están O sea Me están molando los apodos Pero los nombres en japonés Están bastante guapos Es que los nombres en japonés Son muy sonoros Son la hostia Sí, sí Y aparte como queda muy bien Decir el nombre Y pues el apodo Sí, sí Te da ganas de entrar A pegarle a alguien Sí, sí Concretamente a la bola Los mejores nombres De la historia del deporte Ostras Pero para mí es Cinedine Zidane Cinedine Zidane No, no Soy de Salata Pero es una pasada Nombre redondo Y ahora Me quedan los dos últimos Que lo voy a hablar al revés Porque creo que El que decías tú Creo que es O sea El que está ahora en la MLB Se llama Roy Sasaki Rocky Sasaki No lo sé Rocky Sasaki Lo llaman The Monster of the Reigua Era ¿Cómo, cómo? The Monster of the Reigua Era Que mire Y la Reigua Era Es como la era En Japón van como viviendo Su historia en eras La era Edo Y la que es ahora Es la Reigua Entonces dicen que es como El mejor de esa época Guau Es que además Y eso me lleva a pensar Que a lo mejor de cada era Tienen como un monstruo Lo que Lo enlaza con el primero Que era El hombre que derrotó al monstruo Hostia Qué locura Pues como sería el monstruo Dios Guapísimo Y dicen que O sea Otro dato que daban sobre él De Roy Rocky Sasaki Es que cuando lanza la bola Cuando se fue a Estados Unidos Los periodistas de Japón Decían que cuando lanzaba la bola Lanzaba su alma en ella Dios Tú lo ves Y es un japonés Y dices Vaya bicho Vaya bicho Yo no sé por qué Lo del hombre que Venció al monstruo No sé por qué pensé Que era un pavo Que tenía una división Y la superó A lo mejor A lo mejor Este era un Alcohólico que flipas Pero bueno El hombre que derrotó al monstruo Muy bien Y de último Aparte es que este Tiene nombre como el anime El cabrón 15 milímetros Mike Se llama Ya ese nombre es honor Se llama Toshihiro Kato Es como Protagonista de Digimon Sí Sí, sí Muy guapo Toshihiro Kato Y su apodo es Pretty Boy Assassin Guau 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 Que cabrón Pretty Boy Assassin Es que es increíble Es que Imagínate que en el fútbol español Le pusíamos los nombres A los jugadores Valdrían millones En la NBA creo que había uno Que era Babyface Killer O algo así No sé si era en la NBA Algo es parecido No lo sé Yo soy de uno De la UFC Que le llaman The Silent Assassin Que también está bastante guay Y Kevin Durante es Slim Reaper Buah Es que es Slim Reaper No, pero en la NBA Por ejemplo ¿Cómo se llama? El que es The Truth The Truth es Paul Pierce Paul Pierce The Truth The Answer Allen Iverson El OFD también El Style Bender Buah Sí, el Style Bender Allí le meten mucho caño Muy buen nombre Eso está guapo Pero tú imagínate Es que en el fútbol español Podríamos hacerlo Por ejemplo Es que Pedro González En español Pedri Tú imagínate Pedro González El joven asesino Joder Había uno de los mirados Que le llamábamos Cavallo Está más guapo Está mal Es verdad Era porque corría como un caballo No tiene más Pero tú te lo pasas al inglés Y ya es The Horse Que también está más guapo Pues yo estaba pensando Que era tito al heroín Le pegas No lo hacía Pero imaginaos Que igual que el pavo este El gang leader Entraba peinándole Que este entra en plan A paso español ¿Sabes? Haciendo como el paso del caballo No salen los titoques estos Apodos de las tías Pili porque es Pilar Apodos de los tíos Xavi porque hace debutar a las de 16 Xavi o Blas de Lef O es Manco La escoba El palo solo sirve para la paz Aparte es literal Porque cuando te acuerdas Cuando fuimos discursión a Barcelona Y Martín Caller Y jodieron una oreja Que le llamábamos Van Gogh Van Gogh Voy a dejar una pildorita Para la gente que nos ve en los YouTube Shorts Y después nos critican muchísimo Si son tan listos Hay uno que solo encontré el apodo O encontré el nombre Pero si ya ni lo apunté Porque no encontré Por cualquier motivo Entonces pierde bastante Pero lo voy a dejar Y si alguien lo encuentra Porque se llama Basi Que no lo explique Porque el nombre está guapo Le llaman 25 milagros Guau Guau Pero no encontré ningún dato Entonces como que pierde mucho fuerza Escúchame Igual es el más guapo Es que uff No sé Si tiene una historia guapa sí Claro pero es que 25 milagros Es que no somos ni dos El culés hizo 12 pruebas Y ya era Ya era Más del doble Sí, sí Está aquí La sección de Mira Mira que nos metimos contigo Japón otra vez Sí, sí Para el Japón Sí, sí Es verdad Es temático ya Pero te dice una cosa Mira que nos metimos contigo Pero que hayas Con lo mal que hablas Que hayas hablado Nombres en japones Con lo mal que hablo Con los ojos en sangre Sí, sí Nombres en japonés ¿Se entendió? ¿Sabes como Pedro Sánchez Cuando hizo la pregunta? No, no, no No hay lanza Por favor dejadme Porque en japonés Como si lo decía mal Porque no nos íbamos a enterar Claro A lo mejor me dice en japonés Y dice Vaya mierda de punitación Como si se pone a hablar ahora En holandés Que no tengo ni puta Tenéis razón Es verdad No vamos a darme Ni esto me lo vais a dar Escúchame Yo quería hacerte Como cuando El síndrome me ha dado Enlace a la pregunta A Pedro Sánchez Y dice Antes de nada Muy bien formulada La pregunta Y le da un aplauso Esto igual Antes de nada Muy bien formulada La sección Como Xavi Como Xavi Estoy a la pregunta Pues qué bonita sección Qué bonita sección Jaime Estamos, ¿no? Vale Y después de esta preciosa sección De Jaime Pues vamos con Con el otro El a la izquierda Ahora me toca rematar Para los oyentes A la derecha Sí, sí El fondo El fondo Que somos el norte Nosotros La extrema derecha Sí Los negros Contra los blancos No, aquí es el extrema derecha Tú la derecha De hecho, qué bonito No hay centro ¿Ves? No hay centro Nuestro podcast No es que seamos rojos Es que empezamos rojos Y acabamos verdes Ah, qué bonito Escucha Los negros contra los blancos Ah, vale Vale Bonito Bueno, vale Upper Hade Está guay No, no, no Pues como vi Mucha discusión Mucho Voy a traer un jugador Para caldear el ambiente Ah No, caldear no Para calmar Para calmar Ah, voy a decir yo Bueno, a mí me caldea rápido Sí, no, no Jaime vamos Además Gambling Y esto es un juego Y esto es un juego que va a ser Sobre o infravalorado O sea, tenéis que escoger Os voy a dar un tema Y tenéis que decidir si está sobrevalorado o infravalorado Y no vale decir que está bien Vale, es que esto es un problema Ya verás Aquí va a haber discusiones No, no, no Vamos a calentar Ya verás Vamos a empezar Por abajo y vamos hacia arriba Vale, vale Vale, vale Yo lo puedo decir ya también Antes pensaba que estaba sobre Y ahora si tuviera que decir Diría que está infra Yo voy a hacer la misma El mismo pensamiento que tú Sí Y digo más, perdón La siesta de 30 minutos Que yo decía de 30 minutos PowerNap Si puedes echar 30 minutitos La PowerNap es maravillosa Infravalorada Yo como Se la están llevando Nos la están robando A los andaluces Nos la están robando Yo decía que está sobrevalorada No, es que ya sabía Esto iba a ser así Esto iba a ser así Claro, no Esto iba así ¿Y producción? Es que no Para mí está en su punta medida Pero que no hay que mojarse ¿Produción? Sobrevalorada Diría yo ¿Sobre? Es que Jesús ya es prácticamente Sí, escucha Está sobrevalorada Pero salgo de fiesta Y al día siguiente No, chico Yo voy a echar una sustita Si duermo una hora, cabrón No, pues no Jesús como no duerme Sus ocho horas clavadas Es esto que llegas a casa Y sin querer duermes cuatro horas Te levantas Que no sé ni dónde estás ¿Y eso no es un disfrute? No lo sé No sé qué es Caray Bueno, siguiente Siguiente La estrella Galicia Infra Yo ya no voy ni a pensarlo Que está justa en medida Ah Es que es lo que pasa Con la siesta Para mí también Que está justa Yo, pero yo estoy teniendo En cuenta no en Galicia No, pero te voy a hacer un apunte En general En todo el mundo No, digo yo La estrella está En España No, digamos La estrella está bien La 1009 está infravalorada Y la Red Vintage está sobrevalorada Sí, estoy de acuerdo Ahí está este cárcel Y soy consumidor de Red Vintage Pero O sea Es mil veces mejor la 1009 No, no está sobrevalorada Sí O sea, es peor Que el distinto Ya está Sí Pero es que hace su función Emborracharte como un demonio Pero también es que De botellín la 1009 no me sabe No Es la que menos me sabe Sí Pero la caña de 1009 Te he pillado una caña de barril de 1009 Obviamente Buah, bien, bien Y un dato que le doy a Bueno Voy a ensalzar Coruña ¿Vas a ensalzar Coruña? Sí Ostras Ah, ya sé La estrella de Galicia Muy bien Está muy buena Muy bien Pero la de Coruña Los cabrones le hicieron a propósito Es otro puto rollo Te tomas una caña en Coruña Otro puto rollo Otro puto rollo Lo hicieron bien Concretamente en la estrella Es que no hace falta La estrella está muy bien Pero no hace falta ni ir ahí Vas a algún bar de Coruña Donde tengan cerveza Que se la traigan todos los días Ya Sí, sí A ver Tener las parecas al lado Es lo que tienen Está muy bien Está muy bien Siguiente Hamburguesas del McDonald's Oh Como cómputo No según Claro Las hamburguesas del McDonald's No las patatas No nada Vale Las hamburguesas Yo digo infravaloradas Tírale tú Tírale tú primero Infra Infra Voy a decir infra Infravaloradas en general Sí Te voy a decir Las de un euro Están Es que Carlos está haciendo trampas Dile algo Las de un euro están infravaloradas Y las demás sobrevaloradas Es que yo estoy de acuerdo que hay una hamburguesa Sobrevalorada en McDonald's Pero es que tiene una Que es la hamburguesa más infravalorada de la historia La Big Mac La Big Mac Sí Para comerte una hamburguesa rica Rica, rica, rica No vas a ir al McDonald's Ya empezamos No es el debate Ese debate no Porque son las 4 de la mañana Pero 4 de la mañana Y tú quieres comer una hamburguesa Te pillas 4 hamburguesas de un puto pavo Con queso 4,40 Y está muy bien Pero son las 7 de la mañana Como eran en Lituania Que era la hora que había la Madonna Que estaba al lado de la discoteca Y yo hacía tiempo Yo estuve En la discoteca Así de pie Quedándome dormido Para salir Y ir a la Madonna directo Porque hacían menos de 50 grados en la calle Te voy a soltar Y entraba allí Y valía el menú Big Mac 4,50 Con 4 nuggets Pero te voy a soltar el facto Y me desmayaba Te voy a soltar el facto No, no, no Porque esto es personal casi Te voy a soltar el facto gordo La hamburguesa de un euro Congelada Parece una oblea Y sabe a Dios Entonces estás Infravaloradísima Yo solo iba a decir Que tal y como lo estaba relatando Parecía un relato de Navidad Solo quería decir Es que para mí era un relato de Navidad Había nieve en la calle Yo es que con este tema Tengo mi cruzada Porque veo a mucha gente Y decías No En el McDonald's Pagas 10 euros Y comes cartón No Voy a mirar a la cámara Sí, no Ese Big Mac Que te estás comiendo Tiene más científicos detrás Que un misil intercontinental Sí, sí Díselo Díselo Díselo, reina Eso está No hay nada más estudiado Para que sepa bien Es correcto Y si ya barata Me la pela Porque está bueno Me da igual Y les voy a decir una cosa Esto es de componentes De un ordenador De los años 90 Es que me da igual Es que va de cruzadas esto Y yo ahora tengo una cruzada Contra todos los negocios De hamburguesas Que están saliendo Y que es una puta estafa Ya estamos en el globo ya 18 euros Una hamburguesa con patatas Y voy a decir otra cosa Venga ya Vido, es una mierda Eso es una mierda Muy bien de marketing ¿Tiene la hamburguesa? Un mierdón ¿Y el goico qué? Pero el goico El goico le ponemos la tostada El goico está bien El goico es una barbaridad Te calenta A mí el goico me parece sobrevalorado Cállate la boca Te calenta Yo está igual Mira que me gustan las hamburguesas Mucho, mucho, mucho Pero ya está Ya está En plan Mira, como haya una hamburguesa más No necesitamos más es más burger Necesitamos fontaneros Esa es la verdad Fat, fat too Fat too Como alguien haga una hamburguesa más Una hamburguesa más Pues justo Con el pez de pan Donus No, no Justo quería comentar Marranco el tracturinario Justo quería preparar Yo sacar una hamburguesa de boreo Y hacerla así como Sí La hamburguesa de boreo Te voy a decir como es Pan Pan Burger Queso Hamburguesa Lechuga Cebolla Tomate Y pan Y tomate y quechuga Puesto al lado Ni en la hamburguesa Y escúchame Y más te vale que la hamburguesa No sea una putas más de mierda Que sea de la fiesta No, no, no La hamburguesa va a ser La peor que me den en la cafetería La peor No, va a ser en pan brioche Con un pocillo de queso En el medio No, tío Qué asco Como muerde una hamburguesa más Este no es la última Y sepa dulce Guau Espérate Esta no es la última Nos queda a nivel aún Uf, esta fue bonita El Real Madrid Yo pensé que iban a más Pero no creo Después de esto no creo Bueno, dame tiempo Hombre, es que después de que digas Tengo una jugosa ahora Después de que digas Que no hace falta más hamburguesa Hace falta fontaneros Yo creo que vamos para abajo Es el título del programa Esto muy bien El tiramos a vicio Lo hablamos antes Dolores se llamaba Lola Infra Canción Ya, ya Canción Sobre O lo mismo Infra Lola Cuando llegue a septiembre Sobre Lola Ahora tengo ganas de ello Es una cosa Interesante Dolores se llamaba Lola El otro día estaba yo fregando En casa Y yo pienso cosas raras Y me acordé De esos momentos Que a mí el flamenco Me la pela Que no es flamenco Ya lo sé El flamenco y tal Me la pela Andalucía No escucháis esto Pero escúchame Te pillan así un corrito Con la gente dando palmitas Y te arrancas un flamenco Y con Dolores se llama Lola también Te pillan un corrito Con una caña Al sol Infra Lola Disfrute El resto de España Nosotros tenemos Como canción de final de fiesta Dolores se llama Lola El resto de España tiene Como se dice Chiquilla Es mucho peor Infra Lola Es verdad No, sí que para mí es Infra Lola Pero eso Es eso Pues para mí sobre No te la vas a poner en casa No Pero claro Pero es el ambiente De la canción Ya Y es muy cantable Muy bailable Tiene como Son los de guitarra Que ayudan mucho Y borracho Entra como un demonio Pero ¿Sabes qué? Tiene un problema Que yo creo que para canción de cierre Cuadra más una que baje No No que te deje No, pero ya lo bajes No, está bien planteado Porque es una de De hecho muchas veces Es un lito más ladito Madinero Y la gente baja Y para que la gente siga de fiesta Acaban con eso Y en Ferroles los limones Claro, son de Ferroles Y es que para mí ya Se me activa en el cerebro Hamburguesa Hamburguesa Sí, sí, es verdad Entonces está completamente Quizás una cosa a la fiesta Que me mira a mí Y dice Vamos a hacer cola ya Es el experimento Del perro de Pavlov Tal cual Pero con dolor Se llama Valor Suena y va vaos ya Qué buena Empieza a sonar Y nos miramos Jaime y yo Y ya hacemos Qué buena, eh Qué buena, la verdad Joder, qué bien ¿Esta era la última? Sí, hasta aquí Yo creo que Precioso No, sí No nos pongas a otarme Como la mesa Sí, porque si no Estos micros costaron dinero Y no está bien romper Es que yo Si seguimos un poco más Ya empiezo a insultar a Yohuan Por el menú de Yohuan Y no queremos más Pues entonces cortamos ya Porque manda huevos No queremos eso Un saludo a todos Y espero que os gustara El boreo número 7 El 7 El 7 El número del bicho Sí, señor Ese mismo El rey El insecto bicho El insecto bicho El insecto rey ¿De qué?